¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Está invernando, está invernando! ¡Está invernando! Así que bueno, para cantar una canción a un amor que valga la pena hay que pensar en amor puro el amor de un hijo por su madre por ejemplo o el amor de una hija por su padre ¿Quién puede ser la hija? Keiko Keiko Explícale quién es Keiko La hija de... Por si acaso, por si acaso Como un teguilo Yo no soy de cabana, pero hazme cuenta Gracias a todos los chilenos Gordita Keiko Sofía Calma tus vanos intento que a mí ya me has convencido de la inocencia de Alberto Tu papi nada sabía Ni nada se imaginaba Él siempre estuvo ocupado en los asuntos de Estado Los excesos como dicen por ejemplo en la Cantuta y todas las chanchulladas de militar Hijo de puta Inocente palomita El chino ni sospechaba hasta que llegó el video donde bladi La... Japonesita Candidosita Candidosita Con tus ojitos Chijitos Lallados Que me hacen dudar Palmitas Eso Gordita Keiko Sofía Gran compasión Un corticiento Y ahora ¿Quién Te financia toditos tus pasatiempos? Los viajes al odio y oreguarda espaldas Mil choferes Las inversiones en minas en funditos y en inmuebles Los tongos y los menjunjes las trafas y los enjuagues La cuculiza no júriga un crucillado Pinchi pinchi y los enjuagues de palomita El chino ni sospechaba hasta que llegó el video donde bladi cargamente La... La... Japonesita Candidosita Con tus kimono tangono tangono Y esos pasitos que das al andar japonesita Candidosita Con tus ojitos chinitos layados que me hacen dudar Japonesita Candidosita Con tu kimono tangono tangono Y esos pasitos que das al andar japonesita Candidosita Con tus ojitos chinitos layados que me hacen dudar ahhh 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 aaaaaaaaaaa